Música Señora y señores, buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional les sigue usted informando sobre las condiciones que presenta la República Mexicana a nivel atmosférico. Les platico que presentaremos el día de hoy un pronóstico de precipitaciones moderadas en el litoral sur del Pacífico y mire, empezamos desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero y llegamos hasta el estado de Michoacán, o sea, sur y sureste del país. En el estado de Quintana Roo, ligera en Yucatán, Campeche, en el estado de Veracruz, en Puebla, en Morelos, en el estado de México y si nos vamos al noroeste, el noroeste sigue también recibiendo humedad por parte de una circulación de baja presión en esta región y que desde luego esperaremos precipitaciones moderadas en Baja California, ligeras en el estado de Sonora. Serán los únicos estados que puedan registrar este tipo de precipitaciones porque la mayor parte del territorio continúa con un ambiente seco dominado por un sistema anticiclónico, por lo tanto, estabilidad, cielo casi despejado, muy soleado y sí, la respuesta por la mañana de temperaturas muy bajas, temperaturas muy frías y en la noche fresca, bastante fresca la noche en cuanto al ambiente térmico. Las temperaturas máximas seguirán reportándose elevadas a lo largo del litoral del Pacífico, así como en la península de Yucatán, valores que van desde los 32 hasta los 38, 39 grados de temperatura máxima, respondiendo así en el norte del estado de Sinaloa con valores de 38 grados. Para la capital de la República Mexicana, este mismo martes esperaremos una temperatura máxima cercana a los 25 grados de máxima, la mínima de 7 grados y el cielo, el cielo despejado la mayor parte del día, alguna nubecilla en el horizonte para esta tarde, pero sí, muy soleado con una temperatura muy agradable. 25 grados de temperatura máxima este martes aquí en la capital de la República Mexicana. Sigan usted por Twitter, arroba Huracán con agua. Sigan usted por Twitter, arroba Huracán.